No incluye impuestos, ¿correcto? Oye, Lois, ¿no deberíamos ir a la gala de Metrópolis? Tranquilo, Jimmy. Esos vestidos y canapés esperarán. ¿Acaso el señor White no asignó este trabajo a Clark, digo, a Kent Clarkson? Sí, pero solo la mejor reportera del planeta podrá descubrir cómo fue que el sindicato de la justicia dejó que se escaparan dos y... ¡No! 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 ¡Estoy cansando de sus molestas travesuras! ¡No! 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 ¡Nun! ¡No! 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 Muy astutos, pero la próxima no será tan fácil. ¡Gracias! 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 Parece ser que me quedé helado ante esto. ¿Qué es lo que han hecho? ¡Destructores de Flores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué maravilloso regalito! ¡Perfecto para el payaso que lo tiene todo! Ahora si tan solo pudiera encontrar mis calcetas. ¡No puede ser! ¡Ni siquiera están usando guantes de jardinería! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo podrás verte? La madre naturalista puede ser una poderosa aliada cuando estás deshidratada. La madre naturalista puede ser una poderosa. La madre naturalista puede ser una poderosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!